Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Todo esto a la mala, tuve que aprender El cenicero yendo, lo cago a prender Y todavía no olvido nada, te lloraba en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba, si pedía más ya te daba Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo nací solo Yo muero solo Yo no me amas, yo no me amas, yo no me amas Yo no me amas, yo no me amas, yo no me amas Yo no me amas, yo no me amas, yo no me amas 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 Gracias por ver el video